Poco voy a decir yo de Iván, es profesor de la Universidad Autónoma de México y es un gran experto en construcción naval, sobre todo relacionada con el mar Caribe e incluso en el Pacífico. Hoy precisamente lo que nos trae es una disertación sobre las maderas y la construcción naval en Filipinas. Como él comentaba anteriormente, gran parte de la documentación está en los archivos de México porque dependía precisamente del biarreineato de Nueva España, Filipinas. Entonces, mucha información está allí y eso es lo que nos va a aportar esta tarde. Es otra parte de esa perspectiva global que forma parte de la monarquía hispánica y que creo que va a ser muy interesante porque las conversaciones que hemos tenido da claves muy importantes de que rompen muchos mitos que tenemos sobre la construcción naval. Pues adelante, Iván. Muchas gracias. Quiero expresar mi gratitud a los organizadores de este congreso, a todos ustedes por su presencia. Y también quisiera disculparme en nombre de mi colega Jorge Loizaga, quien no pudo estar presente aquí y quien sin duda hubiera enriquecido mucho lo que yo voy a decir con sus vastos conocimientos sobre la construcción, la arquitectura tradicional de las Islas Filipinas. Debo decir también que me encuentro en rebeldía ante la cultura visual contemporánea y que por ende tengo el voto de no usar PowerPoint nunca. Voy a intentar mantener su atención exclusivamente por medio del discurso y espero lograrlo. Bueno, mi objetivo aquí es presentar un esbozo de la legislación de construcción naval para los astilleros filipinos expedida durante la primera mitad del siglo XVIII. Ya en otro espacio, en otro foro de la red, he tratado la legislación técnica desde el punto de vista de la evolución de los tonelajes, los reglamentos de construcción naval y las prácticas de astillero. Bien, y aquí, siguiendo el espíritu de este congreso, me propongo tratar el tema específico de las maderas de construcción naval. Se trata de una legislación bastante peculiar, porque, a diferencia de la expedida para la península ibérica, las partes del imperio, no trata ni de la propiedad ni del usufructo de los recursos forestales. No trata tampoco de las prácticas de fomento y conservación de estos recursos, ni tampoco describe en ningún sentido los tipos de madera empleados en la construcción naval. Todos aquellos colegas que han trabajado con los documentos de astillero, tanto desde el punto de vista de la construcción por asiento como por administración directa, saben que usualmente los tipos de maderas y sus volúmenes están detallados con mucha precisión en los documentos expedidos para las operaciones de construcción naval. Y en el caso de los reglamentos expedidos para las Islas Filipinas, esto no existe. Es ciertamente un caso singular en la historia de la construcción naval hispánica. ¿De qué tratan estos reglamentos? Fundamentalmente del tema de los mecanismos empleados por la administración en las Islas Filipinas para la movilización de fuerza de trabajo indígena, para el corte, arrastre, preparación y labra de las maderas de construcción naval. Ese es el tema fundamental de la legislación. Como les digo, no hay una correlación directa con los contenidos de las ordenanzas de montes expedidos para otras regiones del imperio. Es una legislación dedicada especialmente a la movilización de mando de obra. En una etapa ulterior, digamos así, a mediados del siglo XVIII, se expedieron reglamentos específicos para los astilleros filipinos que efectivamente abordan las formas de utilización y conservación de las maderas en el astillero, particularmente según criterios de economía. Parte de esta información ya la he presentado en un congreso anterior de la red y en ese sentido solo la abordaré de una perspectiva bastante tangencial. Nos vamos a centrar en esta ocasión en los mecanismos de movilización de fuerza de trabajo. Así, simplemente para recordarles el objetivo, se trata de comprender a qué problemas políticos y sociales respondía esta legislación. ¿Qué tipo de problemas estaba tratando de resolver la administración imperial en la construcción naval filipina por medio de estos reglamentos? Y, por supuesto, cómo se encertan estos reglamentos en el contexto general del reformismo borbónico para las islas filipinas. La solución, debo decir, que encontró la corona para organizar las operaciones de astillero fue muy peculiar y, debo decir, única en el contexto de la construcción naval imperial. En su origen, la carrera del Pacífico se estableció con galeones construidos en América. Su etapa inicial, las primeras etapas, digamos, de la exploración del Pacífico tuvo lugar por medio de navíos construidos en las costas del Pacífico americano. Sabemos ya que Vasco Núñez de Balboa construyó navíos en Eldarien, Panamá, que Cortés estableció astilleros en Zacatula, Tehuantepec, Huatulco, Nueva España, que hace la década de 1540 Pedro de Alvarado estableció astilleros en Honduras y en Guatemala, y que finalmente la expedición que descubrió el tornaviaje, la ruta de retorno de Manila a las costas de Nueva España, liderada por Legaspi, se llevó a cabo con dos navíos construidos en el País Vasco y salieron del puerto de Navidad en la Nueva España. Ahora bien, desde una etapa muy temprana, desde una etapa muy temprana, la documentación producida al respecto de las islas filipinas enfatizaba la altísima calidad de los recursos forestales de la isla. Legaspi, desde 1568, escribía Felipe II elogiando la calidad de estas maderas y muy pronto esto se tradujo en un proyecto gubernamental para establecer astilleros en la Bahía de Manila. El primer cablafateo registrado, el de las navos Santiago y San Juan, tuvo lugar en 1572, que regresaron a Nueva España en el año de 1533, cuando también se tiene el primer registro de una auscultación de montes en torno a la Bahía de Manila para evaluar los recursos para la construcción naval. En su obra publicada en 1609, Antonio de Morga, que fue gobernador de las islas, dedica una sección importante a elogiar las cualidades de las maderas filipinas y el potencial de las islas para la construcción naval. Ahora bien, de una manera paralela y también bastante temprana, la documentación registra la existencia de una maestranza local, de una mano de obra versada en tradiciones de construcción naval locales, consideradas de muy alta calidad en esta etapa inicial. El gobernador Santiago de Vera dedicaba largas epístolas al respecto de la habilidad de los nativos para la construcción naval. Y, sin embargo, desde esta etapa bastante temprana también se descubrió la utilidad de la alternativa de construir navíos por medio de contratación en otros países asiáticos. Me refiero a las primeras galeras construidas en Borneo en 1578 por comisión del gobernador Francisco de Sande. Entonces tenemos que en esta etapa inicial de la colonización española en las islas, por un lado, se apreciaba de manera significativa la riqueza de los bosques filipinos, las virtudes de los nativos en la construcción naval, pero al mismo tiempo se mencionaba la posibilidad de simplemente hacer las cosas por contratación en reinos extranjeros de Asia. ¿De qué maderas estamos hablando? Hay un reporte relativamente conocido por los especialistas en este tema del capitán de maestranza del astillero de Cavite firmado en el año de 1619 que describe algunas de las maderas utilizadas para la construcción naval filipina y los usos básicos que tenían, conviene mencionarla aquí. La más importante, el palomaría, utilizado para cuadernas y ligazones de galeras, galeones, pataches, todo tipo de embarcaciones, utilizado también para las curvas y las piezas de vuelta, para los cabrestantes, trancaniles y para rodas y colastes. Pineda la describe como una madera muy dura que una vez clavada no permite que se retire el clavo, hay que romper la pieza para poder retirar el clavo, que no se astilla, resiste un proyectil de artillería de ocho libras y cuando es perforada no se astilla y la firma se cerraba tras la penetración del proyectil. Él la describe como ligera y de grano pobre para trabajar. La segunda madera que lista el capitán de maestranza es el argüijo, usado para quillas, sobrequillas, baos, cintas, calcetes y bombas de todos los tamaños, para gualderas y cureñaje de las piezas de artillería. Un árbol alto y muy recto. La tercera madera que describe, el laguán, se utilizaba para las tracas, para las latas y los forros de galeones y galeras, para mástiles, mastileros y vergas, un árbol muy alto y ancho, y describe la existencia de una capitana con un palo mayor de una sola pieza de 72 codos de longitud y 15 palmos de circunferencia. Una sola pieza, eso es extraordinario, ciertamente. Según el reporte, se trataba de una madera que resiste mucho tiempo bajo el agua, no perforada fácilmente por el teredo navalis, y que, sin embargo, fuera del agua tendía a pudrirse y deformarse con rapidez, particularmente si se usaba en las cubiertas, y si no se calafateaba en los inviernos. En ese caso, no le daba una duración de vida útil de más de dos años, en la cual se reducía aún significativamente si no se atendía a su corte en la mengua de la luna, y si no se dejaba salar durante un tiempo substancial. Otra madera importante, listada por el capitán Pineda, es la banaba, utilizada para tracas y las latas de galeras, y la maría monteguas, que no habría que confundir con el palomaría, utilizada también para tracas y latas de galeras y para el palamento. Finalmente, nos habla de la madera dongón, muy dura y amarillenta, usada para piezas menores, para choques. El reporte nos habla también de la locación de los astilleros en torno a la bahía de Manila, simplemente los menciono aquí, Cavite, el más importante, a dos leguas de la ciudad de Manila, Marinduque, una pequeña isla a 40 leguas, Camarines a 50 leguas, Bagatán a 80, Mindoro a 50, Masbate a 70 leguas, es decir, una red de enclaves donde la construcción naval podía, en principio, llevarse a cabo con éxito, gracias a la proximidad de estos bosques. El Capitán Pidera también dedica una especial atención a la mano de obra que trabajaba en estos astilleros. Se refiere a los indios que trabajaban como carpinteros, como maestranza de astillero, llamados Cagallanes por la región de Cagallán o Pandáis, los cuales, por sus servicios, que ahora vamos a detallar, recibían salarios que el mismo Capitán Pineda consideraba bastante bajos, de 7 u 8 reales al mes y una ración diaria de medio selemín de arroz. El mismo reporte dice que, para mantener el cuerpo y el alma juntos, eran necesarios cuando menos 40 reales al mes. Así que esto nos da una idea de la pobreza con que eran pagados estos operarios de astillero. Nos menciona también la existencia de carpinteros especializados, de los cuales no precisa el origen, pagados de 10 a 12 reales al mes, una cantidad sustancialmente superior, y finalmente carpinteros de Rivera, presumiblemente venidos de España, de otras regiones del imperio, pagados de 3 a 4 pesos al mes y quienes recibían una doble ración de arroz. Entonces tenemos aquí una diversificación social peculiar en el astillero, una mano de obra muy mal pagada, compuesta por trabajadores indígenas, una serie de operarios, muy posiblemente españoles, o cuando menos de otras regiones del imperio. Digo esto porque existen reportes para la transferencia de personal de astillero del Caribe, de Yucatán, de Cuba, de Veracruz, etc. Existen estos reportes. Entonces cabe la posibilidad de que hayan trabajado personas de distintos lugares del imperio. Aunque, digamos, los que están plenamente confirmados provenían del Guadalquivir, algunos de Triana, y muchos, muchos del País Vasco, muchos de Guipúzco. Según Pineda, cuando se preparaba una flota de Manila-Acapulco, se reunían hasta 1.400 de estos obreros operando en un solo astillero. Y, sin embargo, para la fecha en que se preparaba el reporte, solo quedaban 618. Y esto se debía a muchas cosas. Primero, a las incursiones de los moros de Milenao, que llevaban una guerra de corso bastante intensa contra los asentamientos españoles, y quienes se dedicaban o a capturar o a matar a los nativos en servicio, en los astilleros, para entorpecer la construcción naval. También los ataques de los holandeses representaban una causa fuerte de pérdidas. Y, por supuesto, un elemento central que vamos a ver que se repite regularmente como problema estructural de la construcción naval, que es la deserción sistemática de los trabajadores de astillero. En principio, por las malas pagas o por la ausencia de pagas que padecían. Nos describe también otro elemento importante para comprender la construcción naval en Filipinas, que es la presencia de una importante comunidad china y en menor instancia japonesa, que actuaban como revendedores de productos manufacturados de alta calidad, provenientes de China y de Japón. En particular, materiales de herraje de distintos tipos, los cuales, según Pineda, llegaban a precios mucho más convenientes que aquellos traídos a través de Nueva España, desde la España peninsular. Y, por supuesto, la presencia de técnicos chinos que también trabajaban en los astilleros, conocidos como sangleyes, los cuales tenían salarios comparativamente más altos que los operarios nativos. Y nos describe también, un elemento muy importante para comprender, digamos, la articulación de las distintas ramas de la construcción naval, la presencia de materiales de calafatería locales, particularmente la fibra de coco, conocida como abacán, y distintos tipos de jarcia. Por supuesto, también las hiladuras de algodón de la isla de Ilocos, que eran empleados para el Belamen, todos los cuales eran producidos por los nativos desde mucho antes de la llegada de los españoles. Entonces, existía una producción local de manufacturas de construcción naval que eran regularmente aprovechadas por la construcción española, en interacción, por supuesto, con las manufacturas chinas y con la mano de obra especializada proveniente de España, de otras regiones del imperio y de otros países de Asia. Entonces, digamos que la documentación que es producida desde el viaje de Legaspi hasta el reporte de Pineda, en el 619, coincide en describir una serie de características que nos hacen pensar que Filipinas era verdaderamente el paraíso de la construcción naval. Es que lo había todo. Había una mano de obra calificada, capaz de llevar a cabo las manas de la construcción naval, las labores de arrastre de maderas, técnicos especializados de Asia, algunos venidos de Europa también, precios bajos y abundancia de maderas de muy alta calidad. Entonces, todo parece indicar que las Filipinas eran realmente el mejor enclave para la construcción naval en el imperio. Y sin embargo, el reporte concluye con una petición para que se cancele la construcción naval en Filipinas y se comience a desarrollar por contrato en Asia, en otros países de Asia, Camboya, Siam y Cochinchina. Eso es peculiar. ¿Por qué? ¿Por qué? Después de 40 años de elogios al respecto de las condiciones para la construcción naval, el capitán de Maestranse recomienda a la corona el abandono total de los astilleros. El problema viene precisamente de los mecanismos para la movilización de fuerza de trabajo y la respuesta de las poblaciones indígenas a las faenas de corte de maderas y trabajos de astillero. Tal como sucedió en América, la colonización española se llevó a cabo por medio de la concesión de encomiendas, esta institución para el cobro de tributo y prestaciones laborales por medio de la cual un colono obtenía potestad sobre determinadas poblaciones indígenas para cobrar tributos en especie o en trabajo. El repartimiento Se trata de un mecanismo de fiscalización material y laboral otorgada a cambio de responsabilidades de defensa, de difusión de la fe, de residencia administrativa y en teoría al menos en América y en el Perú también para fomentar la agricultura. En Filipinas esto no se desarrolló, los encomenderos actuaban todos o al menos la mayor parte como empresarios del Galeón de Madina. Se trata de una encomienda versada al comercio y no a la explotación de la tierra y de allí que la industria de la construcción naval fuera tan importante y se encontrará tan estrechamente vinculada con la institución de la encomienda en las islas filipinas. La movilización de trabajo para las encomiendas era conocida en Nueva España como cuatequil, en el Perú la mita y en Filipinas se llamaba polo o servicios o polo y servicios. Finalmente polo y servicios son sinónimos. Y la evolución normativa de la encomienda en el continente al menos está marcada por tres fases muy claramente discernibles que realmente no se verifican de una manera paralela en las Filipinas y aquí está la clave de todos los problemas de la construcción naval. En principio, al menos en la primera fase de la colonización española en el Caride, la encomienda implicaba la extracción de tributo y de trabajo sin ninguna clase de restricción legal. Hacia mediados del siglo XVI en cambio la corona impuso la atasación del tributo. Es decir, el encomendero no podía extraer recursos de manera ilimitada de las poblaciones sino que estaba sujeto a las tasas dictadas por la corona. Y hacia 1600 se expide una legislación en la cual el trabajo tampoco es forzado sino que está obligadamente remunerado por salarios pagados por el encomendero. Al menos en teoría. Entonces, la corona expidió a lo largo del siglo XVI una legislación enfocada al control de los abusos de la encomienda y a la protección de la mano de obra indígena. ¿Qué es lo que pasaba en Filipinas? Realmente estamos yendo hacia la clave del problema que condujo al capitán Pineda a recomendar la construcción por contrato en otros países. La administración de la construcción naval en Filipinas iniciaba con el gobernador de las islas quien, según la necesidad, comisionaba las operaciones de corte, arrastre, maderas y finalmente las operaciones de astillero a los gobernadores regionales, provinciales, que eran los alcaldes mayores o en las provincias fronterizas como por ejemplo el norte de Luzón los corregidores. Estos a su vez delegaban la autoridad de un encomendero quien tenía contacto directo con las poblaciones indígenas a quienes movilizaba a través de la autoridad de sus propios caciques locales, los datus o cabezas de barangay. El barangay es en principio la unidad tribal básica de las islas filipinas y hace referencia a las embarcaciones en las cuales llegaron los primeros migrantes. Barangay o balangay era esta embarcación con un determinado grupo de familias lideradas por un cacique las cuales comenzaron a colonizar las islas siglos antes. El encomendero encargaba al cabeza de barangay o datu la movilización de determinado número de trabajadores para un polo determinado que podía durar normalmente tres meses. Las operaciones de corte de arrastre de maderas durarían más o menos tres meses y estaban constituidas en torno a la erección de un campamento temporal que se llamaba Real y el cual usualmente estaba provisto por una tienda donde se vendían productos alimenticios a los trabajadores movilizados por el polo. Y esta tienda es interesante estaba provista por el sistema de vandalas es decir las compras forzosas que los encomenderos imponían a las poblaciones indígenas. Es decir el encomendor imponía a la población la venta de sus productos ya manufacturados ya alimenticios para proveer al Real o al astillero en su caso pagándolos a precios de arancel y vendiéndolos a precios de mercado. Entonces aquí hay un negocio inmediato con la movilización de recursos humanos que involucra no solo a la autoridad española regional sino también a las autoridades indígenas porque es el cabeza de Barangay quien está encargado de la movilización de los trabajadores. Los polos podían incluir desde 6.000 hombres a principios del siglo XVII hasta 14.000 a finales del siglo XVII. Los reportes firmados por el capitán de Maestranza Tomás de Endaya en 1696 citan 14.000 obreros movilizados para el polo. Las operaciones de corte eran todas dirigidas por oficiales de origen español probablemente de otras regiones del imperio pero en principio españoles que eran los cabos los aisladores y los carpinteros los cuales en general recibían altos salarios tanto como los constructores que dirigían las operaciones de astilleros. Se habla de salarios de hasta 300 pesos por faena de construcción. No se especifica exactamente por cuánto tiempo pero si tenemos en cuenta que los otros trabajadores estaban ganando 7 reales al mes estamos hablando de una diferencia pues verdaderamente muy grande. Entonces, bien, simplemente para enfatizar, la movilización de recursos humanos se lleva a cabo de la estructura a partir de la estructura de poder tradicional de los indígenas a través del cabeza de barangay que interactúa con el encomendero quien a su vez es comisionado por el alcalde mayor. Esa es básicamente la cadena de mando de la construcción naval. La legislación de la encomienda no se transfiere de manera puntual de Nueva España a las Filipinas aunque las Filipinas dependen desde 1574 al guerrinato de Nueva España la legislación expedida para el continente no opera de la misma forma en el archipiélago. Desde 1574 tenemos una cédula de Felipe II hablando de la prohibición del trabajo forzoso para la boga en las galeras conocida como esquipazones ese es el término oficial las esquipazones y la cédula prohíbe explícitamente que los indígenas sean forzados a realizar estas faenas y que se les pague un salario justo y para 1601 las cédulas hablan de servicio voluntario asalariado para 1609 la evolución de esta legislación apunta a eximir completamente a los nativos del trabajo en los polos y servicios y ordena que las labores de astillero y de arrastre de madera sean realizadas por chinos y japoneses asalariados. Esto es particularmente interesante porque describe la naturaleza de un problema que habrá de definir la evolución de la construcción naval durante el resto del siglo XVII hasta el siglo XVIII voy a leer el contenido de la cédula porque es extremadamente revelador primeramente mando que no en 1609 es la fecha primeramente mando que no se repartan indios en más ni menos número para granjerías particulares ni públicas pues a los cortes de madera navegaciones de galeones y caracoas y otras fábricas de esta calidad en que está interesada mi real hacienda y la pública comodidad de esas provincias llevaréis alquilados los chinos y japoneses que a la sazón se hallaren en Manila y según estoy informado habrá entre ellos suficiente número de jornaleros que vayan a estos ministerios si les dan el justo jornal de su trabajo por lo menos usaréis de aquellos que quisieran alquilarse por excusar el concurrente número de indios y lo que sigue es verdaderamente la clave de todos los problemas que ya preocupaban al capitán de Pineda diez años después de la expedición de esta cédula de esta cédula dice así y en caso que no se pueda quitar el repartimiento como adelante se dirá y puesto que los chinos y japoneses no quieran o no puedan satisfacer la urgencia y necesidad de estas obras públicas haréis diligencia con los indios para que acudan a ellas libre y voluntariamente usando los medios que os parezcan convenientes a este efecto pero dado que haya falta de obreros voluntarios permiso que se compelan es decir que se fuercen algunos indios para trabajar en estas ocupaciones con las condiciones que se siguen y no de otra manera que este repartimiento no se haga sino para cosas muy forzosas y que no se puedan excusar pues en materias tan odiosas no a devastar el mayor beneficio de mi real hacienda o mayor comodidad de la república y todo lo que no fuere preciso para su conservación pesa menos que la libertad de los indios básicamente ¿qué significa esto? que se prohíbe el polo el trabajo forzado para todas las obras siempre y cuando no sean de interés estratégico y cuál es la primera obra de interés estratégico de la corona en las islas la construcción naval así que de facto la legislación por un lado prohíbe el trabajo forzado y por otro lado lo permite allí está la clave realmente la cédula es clarísima en este sentido y esto es precisamente lo que generaba las deserciones y como veremos más adelante las rebeliones de los indígenas ante los cortes de madera y los trabajos de astillero efectivamente para 1621 se registra es decir tres años después del reporte de Pineda una gran rebelión indígena en torno al astillero de Bojol no lejos de Manila de manera paralela se producen distintos distintos escritos dirigidos a la corona en contra de las muchas crueldades infligidas a las poblaciones indígenas 1608 Hernando de los Ríos 1609 el gobernador Juan de Silva 1619 el ya citado de Juan de Pineda 1620 Pedro de San Pablo que básicamente dice que todas las calamidades de los indígenas llegaron con las armadas que construyó el gobernador Juan de Silva 1620 Alonso Fajardo y como veremos otras más es decir que el tono de los escritos al respecto de las maderas y la construcción naval filipina ha pasado de elogiar la abundancia de mano de obra y de la calidad de las maderas a decir que se están cometiendo muchas tropelías en contra de los nativos y que esta es una solución que debe ser una situación que debe ser resuelta por la corona y como vemos la legislación responde de la manera en que hemos visto de manera puntual en la cédula es muy interesante porque de manera paralela comienzan a aparecer reportes al respecto de la mala calidad de las maderas filipinas se comienza a decir que son de baja calidad que se pudren rápido que un barco construido con maderas filipinas no dura más de cuatro años que requiere carenas constantes es decir que en el transcurso de 40 años pasamos de una visión absolutamente idílica de la construcción naval a una visión absolutamente negativa por supuesto hay apreciaciones muy negativas de la población indígena también que son perezosos o que no saben trabajar o largo etcétera ya pasamos desde las maderas de alta calidad y los indios altamente eficientes en las labores de astillero a los indios incontrolables o perezosos y por otro lado a la mala calidad de las maderas nuevamente ¿cuál es la solución? la contratación en el extranjero el primer galeón contratado del que tenemos noticia puede que haya anteriores pero no lo sabemos fue contratado en 1632 en Camboya así que allí tenemos la alternativa a el funcionamiento de los astilleros filipinos las décadas centrales del siglo XVII están marcadas por el descontento indígena 1649 rebelión en Samar 1649 también en las Visayas con el el frail jesuita que dirigía el polo asesinado 1660 en Pampanga 1660 en Pangasinán y Locos Cagallán 1663 rebelión en Panay es decir rebeliones constantes en todos lados en todos los lugares donde hay cortas de maderas y trabajos de astillero hay rebeliones indígenas y es muy interesante también tenemos datos reveladores hemos visto que el rey mandó que se pagaran que se pagaran las labores de arrastre y astillero de maderas en los polos aparentemente lo que debía pagarse era registrado en su mayor parte no se pagaban para 1660 existe un registro de una deuda para polos de un millón de pesos por pagos de polos atrasados 1660 es también el año de la cuádruple rebelión en Pampanga Pangasinán y Locos y Cagallán quiero decir que las autoridades locales estaban perfectamente enteradas que debían pagar los polos pero no lo hacían y se acumulaba una deuda la cual para saldar la cual se solicitaba un incremento del situado también era una manera de solicitar más dinero de Nueva España y precisamente este periodo tan crítico la década de 1660 es la década de las nuevas contrataciones en el extranjero es aquí cuando se construyen los barcos en Camboya y en Siam en Siam con bastante resistencia porque sabemos que este era un centro de construcción naval de los holandeses entonces había cierta reticencia a contratar las construcciones allí pero efectivamente se hizo todavía no sabemos cuántos pero se hizo en este contexto me interesa detenerme un momento en un documento que me parece extremadamente revelador porque contiene algunos indicios de la forma en que la dinastía borbónica va a tratar de resolver estos problemas como les recuerdo el objetivo de esta ponencia es tratar las respuestas de la legislación borbónica a estos problemas entonces estamos yendo para allá 1657 tenemos aquí un discurso escrito e impreso en Manila por el oidor de la audiencia de Manila Salvador Gómez de Espinosa que lleva por título discurso parenético es decir discurso admonitorio y es interesante es una arenga muy erudita que recopila todas las cédulas que ha expedido la corona para la protección de los indígenas ante los polos y servicios y vandalas que solicita que se verifique su cancelación definitiva y permanente el discurso parenético está dirigido de manera muy explícita en contra del empleo de polos primero por parte de las órdenes religiosas las cinco órdenes religiosas operantes en las filipinas en este periodo franciscanos dominicos jesuitas y agustinos calzados y descalzos son las cinco órdenes que estaban operando en este momento y se menciona a todas menos a los jesuitas como responsables de abusos a los indígenas por medio de los polos aunque en ese punto no se menciona la construcción naval ni el arrastre de maderas estos dos rubros entran en la denuncia contra los alcaldes mayores los corregidores y los ministros subalternos de las operaciones de corte arrastre de maderas y de labores de astillero que son los cabos los aisladores y por supuesto los indígenas los cabezas de barangay encargados de movilizar a sus propias poblaciones para esos trabajos entonces el discurso es muy preciso dice que toda esta cadena de oficiales se benefician indiridamente del trabajo indígena de una manera muy cruel menciona también el caso de las esquipazones que continúan siendo realizadas con trabajo forzado y menciona también un elemento que no aparece en las cédulas anteriores la práctica de las OPAS que es el mecanismo de sustitución laboral por medio de la cual un indígena enviaba un sustituto pagando una multa a su cabeza de barangay quien a su vez pagaba una multa al encomendero o al alcalde mayor encargado de las operaciones de corte arrastre labra de maderas o de las operaciones de astillero el indígena podía liberarse de los polos y hay unas descripciones verdaderamente conmovedoras de como los indios solicitan esto a los frailes predicantes para ser eximidos de los polos y de los servicios naturalmente se trata de otro mecanismo de explotación económica que beneficia en primera instancia a las autoridades indígenas esto también lo dice Gómez de Espinosa el principal azote de las poblaciones indígenas no era realmente la oficialidad española sino las propias autoridades indígenas en cargo de la movilización de las poblaciones bien y en fin propone las cosas que se encuentran presentes en las cédulas que se paguen salarios que se paguen a los trabajadores y no a las cabezas de barangay se pague directamente a los indios en las operaciones y no a las cabezas de barangay que se exima y esto es muy preciso a los alcaldes mayores y corregidores de las labores de corta de maderas y de los trabajos de astillero de astillero es decir que se les prive de autoridad sobre estas operaciones y que a los indios que trabajan en estas operaciones se les pague justamente incluyendo los periodos de traslado a los parajes donde se realizan los cortes y se les libere de las obligaciones los domingos y los días festivos me detuve un poco en este documento porque como vamos a ver todo esto lo va a recoger la legislación borbónica es precisamente el eje de las reformas borbónicas para las operaciones de construcción naval en las islas filipinas y todo se encuentra presente ya en el discurso parenético debo decir como un apéndice interesante que generó una relación pues muy intensa en las islas porque los frailes de las órdenes que son mencionadas en el reporte produjeron muchos sermones en su contra algunos se imprimieron se mofaron del texto llamándolo en lugar de discurso parenético discurso panerético aduciendo que actuaba en contra de la propagación de la fe y de la evangelización de los indígenas y que en general ponía en peligro el proyecto de la colonización de las islas esta reacción fue suficientemente intensa para que el texto fuera a dar a la inquisición en la ciudad de México al tribunal de la inquisición donde fue dictaminado por cinco frailes pertenecientes todos a órdenes distintas a las mencionadas en el texto eso es muy interesante un procedimiento justo no fue entregado a frailes de las órdenes denunciadas eso es muy interesante y los dictámenes hay dos negativos uno que es muy negativo que dice que ojos cristianos no deben leer un texto semejante otro que dice que no hay nada realmente impío en él pero que ciertamente afecta la autoridad de la corona en las órdenes religiosas y los otros tres son digamos ambivalentes uno dice que uno de los deberes de la iglesia es precisamente denunciar las injusticias y un largo etc entonces esto es muy importante el libro no es condenado no es condenado el dictamen no es negativo el dictamen de la inquisición no es negativo no lo condena pero pide que se retire discretamente dado que ha invitado al debate de una manera tan agitada entonces piden que se retire discretamente y aparentemente el mismo Gómez de Espinosa retiró los ejemplares que pudo entregó un listado a la inquisición de quienes tenían estos libros y los fueron retirando hoy en día sobrevienen solo tres copias una en México otra en Filipinas y otra en un archivo europeo y al mismo tiempo hubo quemas públicas del libro en la ciudad de Manila entonces generó generó verdaderamente una reacción muy álgila bueno ¿por qué es relevante en esto? porque representa verdaderamente la pauta de las reformas barbónicas en la construcción naval en Filipinas cuando llega el cambio de dinastía en 1700 debo decir que las primeras medidas dedicadas por Felipe V a la administración de la construcción naval no están dedicadas al Atlántico como solemos creer sino a las Filipinas el primer edicto de Felipe V al respecto de la construcción naval es de 1702 y se refiere a los tonelajes de los galeones de la carrera del Pacífico ordena que se fijen en 500 toneladas 1702 esto 12 años antes del edicto de creación de la real armada es significativo quiere decir que la monarquía borbónica desde su origen mismo tenía conciencia del alcance global de su poder y de la importancia de la construcción naval en el Pacífico la primera medida está dedicada precisamente a este ámbito en términos generales la política del reformismo borbónico para las Filipinas opera en tres líneas el primero es el control de los privilegios de la carrera del Pacífico llevados a cabo en principio por medio del control de los tonelajes que eran digamos el primer mecanismo para la introducción de mercancías fuera de registro de las Filipinas a Nueva España restricciones al tonelaje y luego intentos de controlar los volúmenes de mercancía introducidos por medio de una fiscalización más estricta que va a fracasar en la década de 1730 la segunda línea del reformismo borbónico fue terminar con la captación privada de tributos es decir con la abolición de la encomienda impedir que los tributos cobrados en especie y en trabajo quedaran monopolizados por los encomenderos los alcaldes mayores los corregidores y por supuesto las las cabezas de Parangay y finalmente en una última etapa la corona buscó establecer monopolios reales sobre determinados productos el tabaco y especialmente los vinos de coco y de palma la tuba y la nipa pero esto por supuesto en una etapa final y naturalmente buscó también establecer una vía de comunicación mercantil directa a través del cabo de buena esperanza la cual se empezó a ejecutar a partir de 1766 con la visita del navío el buen consejo haciendo un recuento de la legislación expedida para las filipinas tenemos que en 1702 se expide la limitación del tonelaje a 500 toneladas en 1709 se repite en 1718 entre 1718 y 1721 son abolidas las encomiendas privadas y se mantienen solo las encomiendas reales y las encomiendas de las órdenes religiosas esto es relevante como vamos a ver en un momento a partir de 1723 se trata de controlar la casi total independencia de los técnicos de astillero en las filipinas por medio de la implantación de la legislación de Castañeta en 1723 llega Castañeta y es pregonado por edicto en todas las regiones donde tiene lugar la construcción naval en las islas y de hecho debo decir que entre 1720 y 1740 es el único periodo en el cual las leyes de la corona en construcción naval fueron obedecidas de manera puntual es el periodo en el cual se construyeron buques de 500 toneladas bajo las normas de Castañeta durante el gobierno de Valdés Tamón y en la década inmediatamente posterior la década de 1740 es el único periodo en el cual se obedeció realmente la legislación de construcción naval en función de la legislación de Castañeta 10 años más tarde en 1733 se expide una ordenanza de fábricas de mar y tierra en la cual se especifican las condiciones por medio de las cuales se deben llevar a cabo la construcción de navíos y de otros edificios públicos como las fortificaciones y etc. y la que nos interesa por el tema de este congreso 1736 la instrucción o ordenanza de cortes de maderas ¿qué es lo que contiene? es extremadamente interesante desde los párrafos iniciales señala que la fábrica de galeones ha sido extremadamente perniciosa para las poblaciones indígenas y claramente la ordenanza está dirigida a la incidencia de los alcaldes mayores y los corregidores en la construcción naval dice específicamente los oidores perdón los alcaldes mayores y los corregidores no deben tener autoridad sobre las operaciones de corte de arrastre de madera ni sobre los trabajos de astillero los priva de autoridad directamente y presenta una serie de cláusulas disciplinarias para los cabos encargados de dirigir los cortes los carpinteros y los aisladores todos los géneros de oficialidad subalterna a los cuales define como mandadores y a los cabezas de barangay es decir especifica que no deben obligar a los nativos a trabajar sin sueldo una sección muy importante del texto está dedicada a las opas que como vemos es 5 minutos voy rápido que precisamente vemos que están descritas con mucha precisión en el discurso parenético y no las prohíbe pero las estandariza en 5 pesos es decir el nativo que quisiera oparse para un polo determinado